Bueno mi gente, pues aún nos tocó descanso obligatorio Venimos, vamos para la escuela de Michemaka Según va a haber juego, pero creo que Se está dejando venir, se va a dejar venir muy feo el agua Y creo que no Yo pienso que no va a haber juego Ni pienso Según estaba al 40% de agua, pero Ahorita como estoy viendo, yo creo que ya se va a dejar venir el 100% Porque ya empezó, pues a A empezar a, como se dice, a lluvitar Y ahorita vamos para la escuela, miren Vamos para allá para el lado del centro Para allá está bien machín, bien cerrado, bien entupido el agua Y ahorita vamos para allá, vámonos ahorita Bueno, cuida esa raza Aquí ando manejando porque Está peligroso, muy peligroso Está peligroso ese pedo Miren como se ve allá el En el lado donde se aventó Batman, allá En los picos allá En los picos, en los picos, en los picos Bueno, vámonos ahorita porque voy manejando Vámonos ahorita, ahí las paredes de la escuela ¡Vámonos! ¡Vámonos!